La rehabilitación de la unidad deportiva del Solano, una unidad que ha estado ya abandonada durante muchos años y que es una unidad muy importante, como lo comenté, tiene una altura óptima, principalmente para que vengan atletas de alto rendimiento a dar marcas para centroamericanos, para panamericanos y yo creo que esta unidad va a beneficiar mucho, principalmente a los niños, a los jóvenes y sobre todo que los aleja de los vicios sociales como es el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, entonces yo creo que va a ser también una obra de gran impacto y en eso ahorita nos vamos a enfocar a mediano plazo en estas dos. La pista de tartán, principalmente ahí de ocho carriles, el empastado de la cancha de fútbol soccer, así como también la rehabilitación del campo de béisbol y las canchas que tenemos ahí de básquetbol y la cancha de fútbol rápido. Principalmente es hacer conciencia a toda la ciudadanía en ese centro, pero principalmente es para que nos visiten escuelas porque yo creo que todo el cambio que tenemos que dar en cuanto a preservar el medio ambiente. Hemos estado en pláticas constantes tanto con la UTM como la asociación CICANDA y principalmente es para establecer un convenio en que favorezca el funcionamiento del CITRESO. Sabemos que el problema grave, como ya lo he manifestado, es la última senda que ya está llegando a su máxima capacidad. Entonces sí es muy importante la firma de este convenio para que el CITRESO funcione de una mejor manera y alargar un poco más lo que es la vida de la celda. Y también les hice ahí la solicitud para iniciar con el proyecto del Centro de Educación Ambiental. ¡Suscríbete al canal!